gastamos los comodines ahí lo tenemos terminamos el mazo y os comento ahora el mazo en cuestión vale estamos ante un mazo de cuatro colores de destrucción de tierras que tierras vamos a destruir las nuestras en principio no es para destruir las tierras del rival es para destruir tus propias tierras tiene muchas sinergias de tierras para empezar el mazo tiene muy fácil juntar los cinco colores distintos porque lleva todo tipo de tierras básicas excepto azul no sé por qué no llevamos una isla es que quizás va muy justito de tierras pero el caso es que no lo lleva vale la cuestión este mazo tiene lo siguiente vamos a revisar un poquito todo porque es bastante raro pero lo que más me llama la atención es que lleva titania voz de gaia vale titán ya que es una buena carta por tres es un 34 como estáis viendo ahí y que tiene alcance pero lo importante es que cuando una de tus tierras o más de una tierra va al cementerio ganas dos vidas desde cualquier parte mazo en desde donde vaya al cementerio dos días que ganas y al comienzo de tu turno al comienzo de tu mantenimiento si hay cuatro más tierras en tu cementerio que va a ser muy fácil y tienes a titania y la tierra argos las exilias y vuelven como titania encarnación de gaia esa que toda la legendaria que tiene vigilancia alcance arroya prisa fuerza resistencia igual al número de tierras o sea la idea es tirar un montón de tierras al cementerio ya sea destruyéndolas o descartándolas o como sea y meter a titania en mesa vale y con esta titania cuando entra el juego regresas todas las tierras de tu cementerio al campo de batalla giradas su fuerza resistencia son iguales a las tierras que controlas perdón pagando cuatro además pones cuatro contadores más uno más uno sobre una tierra objetivo que se convierte en un elemental 0 0 y que además tiene prisa o sea es una locura esta carta y tenemos la tierra lógicamente llevamos una copia de árbol porque llevamos una copia nada más de árbol porque te la puedes buscar vale en este mazo te puedes buscar las tierras que necesites así que te buscas a árbol juegas a titania y pum lo juntas y obtienes a titania encarnación de gaia por lo demás pues el mazo es el típico mazo que lleva una gran cantidad de tierras de básicas por tanto puede llevar cuatro copias de inmovilización de las líneas místicas un excelente remóval llegamos también de restauración de ganjo busca llanuras básicas nada más vale las únicas llanuras básicas que tenemos en estas cuatro copias así que cuidadito con eso vale pero te descarta cartas de la mano te puede descartar una tierra que te sobre y reanimas cosas del cementerio tierras que necesites tenemos también numerosos viajes de azusa puedes partir de ahí tienes porque es un mazo de tierras está guay y ganas tres viditas y luego es un 3-3 que al ser bloqueado enderezas hasta tres tierras tenemos también un muro de enredaderas florífero por dos es un 0-2 con defensor es decir no puedo atacar cuando entra en juego miras las seis cartas del top y muestras una tierra y la pones en tu mano el resto al fondo del mazo una de entre seis son un montón de tierras para buscarte la tierra que necesites me gusta mucho este muro este muro es bueno luego qué más tenemos por aquí kikiyiki parece obligado en todos los mazos a día de hoy robas descartas por tanto tiras tierras que te sobran al cementerio buscas lo que necesites en cada momento y aquí viene una de las cartas llamativas y especiales del mazo que es estrago de casta nefasta puedes destruir artefacto encantamiento o tierra tuya o del rival el caso es que el controlador busca tierras en su mazo y las pone en juego vale la idea si si lo haces un artefacto o un encantamiento das una tierra pero si lo haces una tierra da dos tierras vale la idea sería buscarte dos tierras básicas tienen que ser básicas o sea romperte una tierra tuya y buscarte dos básicas es un acelerado de maná por tres ganas una tierra extra digamos sacrificas o sea destruyes una pero ganas dos además tiene retrospectiva cinco y la idea es tener muchas tierras en tu cementerio para poder jugar a titania vale poder juntar a titania con la otra tierra que más tenemos por aquí seguimos 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 tenemos el ejemplar de serra vale para jugar permanentes de costa personas del cementerio tenemos alma de wing grace que es descarta tierras además cuando entra en juego cuando ataca puedes poner en juego una tierra de tu cementerio directamente y puedes descartar de tierras para ganar vidas robar cartas o darle indestructible que es bastante buena un rey ni siete que es el rey ni siete es el planes walker de las tierras que bueno ya sabéis lo que hace y yo creía recordar que había alguna forma de tutorial de la tierra es que creía recordar que teníamos alguna forma de tutorial nos específicamente esta tierra de la cual únicamente llevamos una copia muy buenas es lo que me está descuadrando yo creía recordar algo visto mal lleva campo de demolición el campo de demolición busca tierras básicas al igual que el campo de una que también busca tierras básicas destruyen ambos tierras no básicas este únicamente estudio tierra básica del oponente y este estudio tirado no básica de cualquier jugador no también es el oponente son exactamente igualados campo de demolición y campo de una son exactamente la misma carta que están las dos en estándar no sé por qué vale no tenemos ninguna forma de buscar la que nos falta no pues ven a un último tiempo de probar el mazo pero lo acabaré probando metemos un argot más de estas es que no entiendo por qué lleva solamente una hay algo del mazo que me he saltado no verdad no tiene ninguna forma de tutorial la tierra que te falta es cierto que con esto buscas muchas tierras el mazo roba mucho pero creo que la idea de poder juntar a titania con esa tierra quizás sea algo más secundario vamos a vamos a jugar así el mazo a ver qué tal va for color land destruction vamos a ver qué tal va y a ver si consiguiésemos juntar alguna titania como os digo este mazo me da menos buen rollo que el que vimos antes no bueno jugamos contra hg team y tenemos una mano defensiva vale una mano que no tiene nada más que defensa y un poquito de manipulación es un mazo de tierras que gana supuestamente con con wing grace que es una carta de dominaria pero bueno vamos a empezar con tierra que de blanco para tener ya el mano blanco el mazo es blanco vale fundamentalmente como no red agro vamos a saludar y estamos en problemas ya estamos en problemas rezar porque eso estoy ya preocupado le falta le falta alguna tierra que dé azul a este mazo no sé por qué no meter un trioma o algo que demanda azul o una isla que te puedes buscar con el campo de demolición por ejemplo o el campo de ruina el rival como veis sale súper agresivo y nosotros tenemos que jugar tierra girada de modo que lo que ya hemos perdido vale bien jugado por parte del rival al menos al menos lleva una carta de la nueva colección ya es algo y aquí jugamos montaña y como os decía antes es que prácticamente hemos perdido deberíamos exiliar supongo al esquí vamos a darle turno a ver qué hace le exilamos al esquí y aún así pillamos otros tres o cuatro más de daño hay que jugar esto obligatoriamente y sobrará buscar tormentas temerales supongo que es lo más inteligente y ya está no ganamos no ganamos no nos va a dar tiempo nada ha salido el rival ha salido súper agresivo no hemos podido hacer mucho y no nos llega el maná para hacer un doble hechizo o algo nada buena partida vamos a dejar que el rival nos mate no juego nada y ya está buena partida bien jugado ojo a monored agro que ya tiene muchas muchas piezas buenas fijaos que salía súper rápida no hemos podido hacer nada es que no está tiempo casi a jugar nada y ya digo que no sé por qué este mazo no lleva alguna una isla por ejemplo o algún trioma de hecho es un cambio que quizás deberíamos hacerle de hecho se va a hacer no se va a hacer no quiero trastocar el mazo no vaya a ser que me lo cargue javi ketchup muchas gracias por ese foro perdonadme que coma algo pero que no voy a comer mucho más en toda la noche a ver exode estoy viendo el mazo que más pasado antes y es el mazo que hemos jugado al comenzar el directo ya lo hemos jugado aquí ese mazo o uno muy parecido una band si ya lo hemos jugado exode justo estoy viendo el mazo que me ha pasado antes para que lo probásemos y es que ya lo hemos jugado tal cual idéntico bueno idéntico no pero muy parecido muy parecido ha sido el comienzo del directo bueno jugamos contra examin y tenemos una mano bien turno 2 turno 3 posiblemente turno 4 no está mal nos la vamos a quedar tenemos los colores que necesitamos para hacer todas las jugadas así que vamos a vamos a saludar a nuestro rival y titania a ver qué me va a ver cuando van tierras a tu cementerio ganas dos vidas siempre desde donde sea y luego se puede juntar vale vale vamos a ello tierra girada otra vez una mono negra agresiva y tenemos el problema de que como no estamos robando o sea como no estamos saliendo contra mazos agresivos al ser este un mazo lentito pues estamos sufriendo claro vale maná blanco por aquí enredaderas por acá juez de 6 cartas solo una tierra ya podemos dar las gracias de que al menos ha salido una tierra quizás el 3-4 alcance para bloquear un poquitito este durmiente nos pueda venir bien de momento no vamos a bloquear no es necesario podemos comernos el ataque de dos ya bloquearemos más adelante hoy este mazo va mal contra mazos muy rápidos agresivos ya os dije que este mazo nos iba a traer las primeras derrotas y es que encima justo nos ha tocado mono black agro y mono red agro y saliendo de ellos las dos partidas claro lógicamente eso es un hándicap bastante grande para nosotros vamos a darle kikiyiki podríamos haber hecho la titania para poder bloquear al durmiente la titania no es mala tampoco no habría sido mala opción con el 2-2 hay que bloquear al 3-2 o sea no podemos permitir que siga atacando el rival y o sea que siga haciéndonos daños que nos quedan solamente 15 de vida vamos a tener que bloquear ahí y yo diría él no va a hinchar el durmiente evolucionado no voy a bloquear porque acabará jugándonos un seoldred o alguna cosa y me guardo el bloqueador para algo que pegue más esto además también lo acabará hinchando y pegará más ¿vale? bien podemos descartar dos cartas ¿qué dos cartas vamos a descartar? la zona de entrenamiento que es roja verde negra pero bueno y el campo de ruina porque no parece que el rival lleve tierras no básicas vale robamos otra zona de entrenamiento y un segundo ejemplar de serra vale jugamos tierra de turno y la cuestión es ahora ¿qué criatura juego? que el rival me va a matar ¿me va a matar el alma de Wingraze? o el ejemplar de serra ¿qué queréis que nos mate el rival? voy a empezar con el alma de Wingraze porque al entrar en el juego ya nos da una tierra y parece mejor opción nos lo va a matar casi seguro tendremos que bloquear al 3-1 y el siguiente turno podemos hacer ejemplar de serra y jugar tierra desde el cementerio ¡oh! vale, bien esto significa tenemos dos tierras no básicas por cierto esto vuelve al cementerio casi gratis si tuviese cuatro tierras no básicas pero solamente tenemos dos tierras que no son básicas ¿vale? así que el transmutado el transmutado al momento no es demasiado peligroso el que sí que es peligroso es Kikijiki podemos darle incluso indestructible a alma de Wingraze yo diría que no deberíamos andar atacando vamos a jugar creo que habría que jugar el Ren y 7 ¿verdad? se y el token sí, vamos a jugar tierra enderezada vamos a hacer Ren y 7 y vamos a poner token con el Ren y 7 menos mal que el rival se ha quedado atascando hostiaras porque con la salida que nos ha hecho nos debería haber pegado una paliza tremenda y ponemos un 6-6 en mesa vale, no vamos a atacar porque tampoco vamos tan sobrados como para andar aquí atacando yo creo nos quedan 20 o sea, le quedan 20 vidas para nosotros nos quedan 12 él va un poquito, digamos, con la sartén por el mango y sí, efectivamente el Kikijiki acaba de entrar en juego tiene mareo no puede usar su habilidad o sea, si lo he dicho me he equivocado completamente lo que podemos hacer es bloquear con el muro para que se muera y con el ejemplar de Sera rejugarlo desde el temetro ah, el pobre rival se ha quedado atascando dos tiras y va a perder por ello así que yo creo que ya no nos ganamos vamos a hacer el más uno de esto antes de nada vale, tres campos de ruina nos han salido voy a jugar tierra enderezada y bueno, ya veis que ya podemos hacer un montón de cosas de hecho, seríamos letales atacando con 2-7-7 si esto 7-7-14 y 5-19 no, se quedaría a 1 el rival vale voy a jugar simplemente ejemplar de Sera nada más vamos a jugar ay, no, nos queda mano blanco y nada más y vamos a dar turno y ya el siguiente turno ya sí al final del turno copiamos el 7-7 o el ejemplar de Sera con el Kikiyiki además activamos la habilidad de ganar vidas descartándonos alguna tierra para recuperarnos un poco y ya el siguiente turno ya sí que es el ataque definitivo ya digo, esta partida quizás no tendríamos que haberla ganado pero el rival ha tenido muy mala suerte se ha quedado atascado en dos tiras y no ha podido hacer mucho el pobre si el rival tiene un remóbal tendría que quedarse enderezado hasta que yo intentase copiar el 7-7 vale, para matármelo en respuesta y que fallase mi habilidad copiar el ejemplar de Sera tampoco es ninguna tontería ataca con el 3-3 el cual me voy a comer vale, porque digamos como que tenemos vidas infinitas entre comillas, ¿no? así que activo el win grace me descarto una tierra random cualquiera ahí sale ganamos 3 viditas que son las que acabamos de perder y además lo puedo hacer todas las veces que quiera ahora con el kikiyiki vamos a copiar pues mira, el ejemplar de Sera porque con múltiples ejemplares de Sera puedo jugar múltiples cartas permanentes de coste 3 del cementerio y creo que eso también es bastante divertido ¿verdad? vamos a hacer otra vez más 1 con este remis 7 vale, que nos da otras 2 tierras más en mano tenemos infinitas tierras vamos a... podríamos copiar más cosas y hacer más ataques la verdad que el rival no tiene casi ningún tipo de opción ya en esta partida vamos a atacar un poquitito nos lo podemos permitir yo creo si, tiene el 1-1 toque mortal se me muere el 7-7 pues que le vamos a hacer ya pondremos otro el siguiente turno estoy aquí regalando el bloque del 1-1 pero vamos, se le muere y ya está y entonces podemos jugar desde el cementerio las tierras jugar con ejemplar de Sera jugar con ejemplar... no me ha dejado tirar dos hechizos uno con cada ejemplar de Sera o algo he pasado yo por alto vale, vamos a jugar venga, va la Titania la restauración de Iganjo que nos da una llenura del mazo a la mano ya no nos queda más llenura del mazo madre mía, estoy armando un cacao con este mazo y no hacemos nada más nos quedamos ya enderezados pasamos el turno tendremos que... aquí una cosa un poquito extraña y es que yo pensaba que cada ejemplar de Sera me permitiría... ah bueno, claro claro, claro solamente... menos mal que Miquel me ha dado un tip muy bueno y es que, no sé si lo sabíais pero en Magic solamente puedes jugar una tierra por turno es una pequeña fetch que muy poca gente conoce y es una cosa que aprenden solamente los jugadores más experimentados en Magic y es que tú solamente puedes jugar una tierra por turno la verdad es que pensé que el ejemplar de Sera saltaba eso, eh pensaba que se saltaba esa vida voy a bloquear con el token o sea, con el 0-2 para no recibir el daño y nada vamos a copiar otra vez el ejemplar de Sera es que no tenemos más permanentes en el cementerio esa era la cuestión vale, jugamos... ahora sí ahora sí me voy a descartar, por ejemplo pues una tierra de la mano y entonces reanimamos con la restricción de Iganjo da igual lo que hagamos una llanura, por ejemplo con ejemplar de Sera jugamos tierra con muro de enredaderas ponemos el muro de enredaderas buscamos otra tierra a la mano madre mía, este mazo es también una locura, eh vamos a pillar esto que no lo podemos ciclar muchas gracias Deus Crane bueno Deus Crane por ese follow bienvenido vamos a hacer otra vez el menos 3 aquí de esto para ver otra vez el 7-7 vamos a jugar desde la mano otro muro de estos y todas las tierras que me quedan son incoloras no sé por qué el juego me está dando todo el rato tierras incoloras o sea, me dejan enderezado de las incoloras y me gira todo lo demás y de hecho vamos a hacerlo de antes vamos a atacar únicamente con las voladoras quizás también hasta con la Titania esta que si se muere me da igual tenemos un 10-10 por ahí si hace doble bloque a la Titania y nos la mata me da igual de hecho la podemos jugar con ejemplar de Serra más adelante y damos turno al rival volveremos a hacer lo mismo de antes con el Kikijiki copiaremos otra criatura y volvemos al mismo proceso tenemos que descartarnos de alguna tierra venga los campos de ruina que tenemos ya demasiados un campo de ruina que tenemos demasiados y Gazo C9 gracias por el follow y lo que estoy notando es que a este mazo le cuesta ganar o sea no tenemos demasiadas win conditions si os dais cuenta ciclamos robamos cartas me quedan 30 cartas en el mazo tranquilos aún no hemos perdemos 2 vidas no pasa nada copiamos ejemplar de Serra de hecho vamos a ganar ya con los ejemplar de Serra ganamos en este turno porque paso de robar perdemos otras 2 vidas no pasa nada vale jugamos otro ejemplar de Serra desde la mano si es que da igual como lo hagamos ya copiamos otro ejemplar de Serra podemos jugar la Titania desde el cementerio buena partida me pregunta me pregunta además incluso con que jugarlo venga vamos a atacar ya si 9 volando y listo se acabó buena partida perdonad que me perdone el rival y que me perdéis vosotros por haber jugado tan lento esta partida pero es que el mazo hace tantas cosas que al final tienes mil opciones distintas y bueno como muchas cartas también son nuevas la estrategia es nueva y todo eso sobre todo lo que no he sabido gestionar si os habéis fijado es la cantidad de tierras que tenía en mano la cantidad de campos de ruina que tenía en mano y como los jugaba y todo eso además lo de los ejemplares de Serra lo de que claro solamente pues cuando era por turno sinceramente pensé que el ejemplar de Serra no contaba para la tierra de turno simplemente te dejaba pero al decir la palabra jugar no es poner en juego si dijese puedes poner en juego una carta de coste 3 o menos de tu cementerio ahí si podrías jugar múltiples tierras pero es verdad no decía poner en juego decía jugar y es por eso que ocurría eso ¿no? Muy buenas Javi Ketchum reaccionas a las nuevas cartas de Brothers War aquí en mi canal de Youtube de hecho el vídeo del canal de Youtube de hoy se acaba de estrenar hace un ratito pero bueno Kizowski 10 pedazos de meses suscritos de aquí al canal ya vamos a por el año muchísimas gracias muy buenas noches y bienvenido gracias por todos estos meses suscritos al canal al fin te pillo por aquí ¿qué tal la colección nueva? espectacular me parece buenísima divertidísima muy bien diseñada hay alguna carta un pelín rota ya lo hemos visto antes hemos ganado algunas de hecho hemos ganado todas las partidas no sé si llevamos 6, 7 partidas llevamos 7 partidas creo en total o 6 hemos ganado todas todas las partidas hoy y algunas de las partidas con algunas arpegias brutales muy divertidas muy buenas me parece que es una gran colección muy muy poderosa y muy divertida con mucha originalidad creo que está muy bien diseñada muchas cartas novedosas con habilidades nunca vistas y todo eso sí, sí el ejemplar de serra reanima del cementerio bueno me permite jugar y esa es la palabra la clave del cementerio cualquier permanente de cuesta 3 o menos y como dice jugar también cuenta las tierras pero solamente una por turno vale es el mismo rival de antes HG Team y vamos a empezar con Mulligan oye ¿voy a salir alguna partida? ah no perdimos antes una partida contra Monorret supongo que supongo que no quiero dos numerosos viajes de Azusa otra Monorret agresiva es que no salgo es que claro como no salimos ninguna partida eso está siendo un pequeño problema para este para esta partida el hecho de no salir nunca no nos está favoreciendo sobre todo porque llevamos ya varios emparejamientos contra Monorret contra Monoblack agresivos todos los mazos y ahora ¿qué hacemos contra esto? es que este mazo no tiene muchas defensas es donde falla es donde falla este mazo en que apenas tiene defensas tenemos que jugar Renish 7 y poner el token lo antes posible lo bueno el alma este de Windgrace ya entra el siguiente turno y es un buen bloqueador y esto nos da 3 viditas pero sí aquí nos cogemos otra vez un montón de daño el rival ha salido súper agresivo turno 1 turno 2 turno 3 bueno mira lo que viene el siguiente turno ojo tierra girada que no nos permite jugar el alma de Windgrace bueno estoy pensándome el no bloquear pero no va a ocurrir porque el rival seguramente nos mate el bloqueador ahí está tenemos que si robásemos tierra tendríamos en mesa un 3-3 vamos a robar tierra seguro porque podemos descartar cartas me voy a descartar nada nada no me voy a descartar ninguna de las cartas porque el primer Renish 7 nos lo va a matar pero ya con el segundo no va a poder y luego con el alma de Windgrace podemos llegar a ganar alguna vida así que no voy a descartar nada jugamos tierra de turno hacemos Renish 7 ponemos un 5-5 en mesa y ya le ponemos los puntos sobre las sillas al rival un 3-3 ya le va a molestar pero el 5-5 no va a poder pasarlo y supongo que va a atacar no es que nos lo va a matar con un choque o sea tengo un segundo Renish 7 y de hecho es que el segundo Renish 7 lo voy a jugar incluso bueno ahora veremos ahora veremos porque quiero jugar alma de Windgrace para descartarnos tierras tiene alcance el 5-5 techo novato muy buenas buena pregunta quizás que es muy pronto para responder si el nuevo metajuego va a estar más lleno de esto está hecho ya de si va a estar más lleno de mazos agro control midrange porque esto es un acceso anticipante entonces la gente no suele jugar mazos buenos suele jugar más bien en general mazos random mazos memedek y todo ese tipo de cosas vamos a hacer el más 1 antes de nada y esto es descartando tierras siempre obligatoriamente así que no voy a jugar tierra de turno vale vamos a jugar esta alma de Windgrace yo creo que el rival se va a rendir se va a rendir se va a rendir porque aún me quedan 10 vidas el kikiyiki va a empezar a funcionar vamos a empezar a copiar cosas vamos a empezar a ganar vidas con el alma de Windgrace sobre todo eso es lo importante tendría que haberlo hecho en respuesta a la habilidad no me he dado cuenta en respuesta no he jugado tierra de turno ¿verdad? pero me la voy a guardar en mano en respuesta a la habilidad de Windgrace tendría que haberme descartado una tierra ganando 3 vidas y la habría puesto en juego el alma de Windgrace de forma directa así que mea culpa vale nos mata el kikiyiki es evidente que una mono roja agresiva te va a matar el kikiyiki fácilmente no lloréis tranquilos no es el fin del mundo quizás tendría que haber juego tierra pensando en el pueblo arborio que sea más grande pero un 5-5 es suficiente como ya estamos viendo si me mata también el alma de Windgrace ya me preocupo un poco no, Higgs no creo que sea la mejor carta del set para mí la mejor carta del set es la azul esta el encantamiento azul este del multiverso pero es casi una opinión muy personal muy meme que le ha salido dos tierras vale el rival se va a rendir y pobrecito le hemos ganado las dos partidas que mejor contra él Vegetta cabezón gracias por ese follow bienvenido porque si algo define a Vegetta es ser un poco cabezón descartamos una tierra va a ser la zona de entrenamiento esta seguramente ganamos 3 vidas y aquí el rival debería rendirse voy a hacer tal vez el más 1 del Ren y 7 de modo que el siguiente turno podemos poner otro token nos ha dado una tierra por lo menos y el rival debería debería en serio ya rendirse de hecho voy tan sobrado que creo que voy a atacar con el alma de Windgrace para poner una tierra en mesa vale y podemos seguir ganando vidas descartando tierras que tenemos sobradas podríamos jugar el segundo Ren y 7 pero es que yo diría que no nos va a hacer falta entonces voy a girar esto y todas las tierras que tenemos dan verde esto está ganado ya esto está ganado rompespejos kikiyiki otra vez nos descartamos las tierras ganamos 6 vidas lo voy a hacer ya vale el rival no se está rindiendo porque nos han dicho en el acceso anticipado que no nos rindamos que sigamos jugando hasta el final y por eso el rival no se está rindiendo lo cual es muy de agradecer por su parte que quiera seguir jugando pero es evidente que si tengo 19 vidas y voy a tener todas las vidas que quiera cada turno porque tengo aquí este Ren y 7 o bueno todas no pero voy a tener muchas tierras y es un mazo orientado a tierras oye pues este mazo al final creo que necesita una mejora por cierto tenemos en el cementerio que no me he fijado dos estragos de casta nefasta que son muy buenos para acelerar el maná tener más tierras en mes y todo este tipo de cosas pero es que sinceramente pagar 5 por esto ahora mismo no nos merece demasiada la pena dicen que en Dragon Ball son todos iguales solo les cambian el peinado eso dicen sí pero no es cierto y dependiendo de si los ojos son cuadrados son más redonditos o tal significa si están más tranquilos si son mejores personas peores personas hay pequeños matices no solamente es el pelo Krinin no tiene nariz para empezar no Krinin no puede ser Goku nunca porque no tiene nariz y además tiene los los puntitos estos de los monjes budistas hechos en la frente sí pues este hecho novato no sé si lo has visto al principio pero el encantamiento ese azul que a mí me gustó muchísimo durante el análisis de la colección no te parece muy bueno pero me has visto antes jugarlo hemos ganado 3 partidas hemos jugado con él las 3 partidas las hemos ganado pero de forma bestial haciendo locuras esa carta es muy buena Coreadron un saludo bienvenido el rival se lo está tomando con calma ahí vino con Fanta muy buenas por cierto voy a aprovechar este parón aquí por parte del rival ya creo que va a hacer aquí el all in a ver si tiene alguna opción de ganar pero ya os digo que no tiene ninguna opción no, ni siquiera lo hace obviamente no me descarto nada porque las cartas que tenemos ya son bastante buenas esto es una locura yo diría de hecho vamos a hacer voy a hacer otra vez el más uno es que mola mucho es que el más uno es muy importante porque te va a poner otra vez tierras en mano o lo que sea mira solamente nos ha caído una tierra en mano no es mucho pero vamos a directamente ganar otras 3 viditas descartándonos esta montaña y voy a hacer un ataque que el rival no se espera nadie se lo espera y me ha puesto una tierra en juego de su cementerio pensaba que solamente eran del mío de un cementerio vale, vale me daba igual su tierra que la mía sinceramente lo ha hecho de forma automática al juego vale y ahora hacemos otro reni 7 supongo que es más morón y ponemos otro token enorme vamos a hacerlo serio simplemente por aumentar el grado de moronidad de la mesa y poner otro 7-7 en mesa con 22 vidas bueno tenemos solamente 3 bloqueadores él tiene 5 atacantes si viese Pilo Ascua en estándar todavía me preocuparía y diría ojo y ahora con Anax y Pilo Ascua te pega de 15 o de 20 y te mata pero este estándar no es como el estándar de Trono del Drain en este estándar las cartas hacen cosas normales normales en el sentido de que de que no te matan en un turno pegándote de 20 o de 25 una mano roja y ahora pues ya estaría esto ganado de hecho vamos a atacar gracias somos letales me ataco con todo que bloquee con lo que quiera yo el rival no debería bloquear sinceramente no debería bloquear porque esto al final se está convirtiendo en un suplicio para él podríamos romperle el cunt ya se lo come vale menos mal gracias rival por no rendirte gracias por aguantar hasta el final HG Team buen creador de contenido no lo conozco pero es buena persona porque aguanto hasta el final debería pedirle disculpas por favor HG Team si me estás viendo I'm sorry vale I'm sorry lo siento no quería hacer tan largo todo esto gracias por ver el video Gracias por ver el video.